Prácticamente para agradecer a nuestros compañeros, ya que la iniciativa prácticamente, bueno, el exhorto prácticamente va a servir para proteger las marcas, que son un valor intangible que pocos habían notado en el Estado y que afortunadamente es lo que hoy ha hecho que Quintana Roo sea el lugar que es a nivel mundial en turismo. Gracias.